Encuentra segundo poste, buen movimiento de dinero a la espalda de su marcador y después le quiso dar mucha potencia, estaba lejos de la portería y no le da dirección. Servicio al espacio, Canelo dentro del área, Canelo en centro, la pelota que pasa del agua, aparece Ibarra, el riflazo, triqui trócate las Julio González, aparece para chicar, perfecto, aguanta pie firme, le pone el pecho a las balas y ahí rebota el impacto de Renato Ibarra, tiro de esquina para Cholos, Félix. Sí, muy buena, primero la jugada de Alexis Canelo, que ya mencionamos, se acomoda muy bien por el sector izquierdo y le queda la pelota a Renato Ibarra, inmejorable, inmejorable para hacer varias cosas, decide patear.